Míster, buenas noches. ¿Qué valoración puedes dar de este empate? Bueno, pues yo creo que se nos han escapado a punto, porque yo creo que por dominio en terreno de juego, por ocasiones y por todo, el equipo ha sido muy superior. Encima de todo, pues bueno, el criterio del árbitro creo que no ha sido el idóneo, porque no entiendo cómo un futbolista que hace un penalti, por un agarrón no ve la tarjeta amarilla, que podría haber estado nada más que empezar la segunda parte en la calle. Y bueno, yo creo que nos ha perjudicado hoy muchísimo. Luego el gol anulado me dicen que ha entrado Mario desde atrás, muy claro. Y bueno, yo creo que por unas cosas y por otras, pues se nos han escapado dos puntos que yo creo que no hemos merecido. Ya digo, pues hemos tenido muchísimas ocasiones. Luego no hemos tenido fortuna en el gol de ellos, de la escapada del balón a Buba, y yo creo que era prácticamente la única ocasión que llegaba en la segunda parte. Y bueno, contento por el trabajo del equipo, pero muy descontento porque yo creo que teníamos que haber sumado los tres puntos. El equipo sigue con la misma tónica que el comienzo liguero. Muchas ocasiones, mucha posesión, lleva el control de juego, pero no termina de anotar las ocasiones que tiene, ¿no? Sí, está claro que eso nos está costando, nos costó los tres puntos de la primera jornada. Y bueno, y ahora pues hoy nos ha costado dos, pero bueno, yo creo que eso es cuestión de racha. Habrá momentos y partidos que seguro que necesitemos el 50% de ocasiones para, sobre todo para tener, para crear más, sobre todo tener más goles a favor. Y ya digo, eso es cuestión de racha. Hoy hemos tenido la fortuna o la mala fortuna de que el gol otra vez se han ido fuera, tanto en el juego aéreo de cabeza como la primera de Joaquín y más ocasiones que hemos tenido. A esta última, el tiro de Javi Gadea de Farta. Pero ya digo, eso es cuestión de racha y enseguida que quiera cambiar un poquito la suerte, vamos a ganar los partidos holgadamente. ¿Te plantea el fichaje después de la baja de Miguel Jiménez, de Teti y la decisión de Chum? Sí, bueno, es decir, ya estábamos y sabemos que necesitamos un delantero centro porque eso es, en un equipo marca diferencia y si queramos, por lo menos, estar peleando ahí, pero estar entre los ocho primeros o nueve primeros, está claro que necesitamos arriba un delantero y, bueno, la plantilla la tenemos muy corta. Están solo 17 jugadores y como está la competición con seis semanas, entre semana, seis jornadas entre semana y aparte la copa tenemos que afirmar gente. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo el mercado es complicado porque todo el mundo está jugando, pero bueno, sondearemos el mercado y a ver lo que podemos afirmar.